Debo ser claro que no me lamento Que no me arrepiento al haberte soltado Que se que merezco mas de lo que has dado Y que duele Juego al honesto no voy con traiciones Acepto que aun te dedico canciones Quizas no las mismas que oíamos siempre Si diste a poco y me fui claramente Pero hoy, hoy desde esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecho de carne No penses que porque tú y yo Me duele menos Y se que quizas crees que me fui temprano Que pude hacer mas por haberlo intentado Podríamos estar mil noches llorando No es eso Pero hoy, hoy desde esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Y a mi feliz son tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecho de carne No penses que porque tú y yo No penses que porque tú y yo Me duele menos Y a mi feliz son tus besos Y a mi feliz son tus besos Pero hoy, me doy el ojo de extrañarte Si al fin yo estoy hecho de carne No penses que porque tú y yo Me duele menos No, no duele menos No, 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 no